el día de hoy vamos a hablar de la deshidratación de las plantas aromáticas para que a partir de un ejercicio muy básico aprendamos a secarlas al sol y a guardarlas en nuestros frascos por aquí tenemos una planta muy muy rica para hacer aromáticas se llama sidrón por acá tenemos otra planta que se utiliza para condimentar nuestras proteínas se llama estragón se parecen mucho pero no lo son no son las mismas estos estragón y por acá tenemos una que es como una súper planta que hemos usado desde tiempos muy lejanos y se llama rome cuando ya tenemos nuestras planticas lavaditas yo las tengo por aquí las vamos a poner a secar un poco en una servilleta de cocina si ustedes tienen un trapito también las pueden secar en un trapito que están separaditas y lo que vamos a necesitar hoy para colgar nuestras plantas para la deshidratación es un gancho puede ser cualquier gancho de ropa tenemos por aquí unas cuerditas ustedes pueden utilizar cualquier tipo de cuerda a mí me gusta mucho utilizar este cordón que es como como de una fibra natural pero ustedes pueden utilizar e incluso cualquier cuerda que consigan también puede ser plástica y tenemos por aquí nuestros ganchos de ropa todos estos elementos los encontramos en nuestras casas bueno yo por aquí ya encontré mi espacio realmente tengo un gran ventanal aquí entonces lo que voy a hacer es que lo voy a colgar aquí aquí no hay sol directo entonces es como el lugar perfecto para poner nuestras plantas a deshidratar y cuatro días después vamos a ver el resultado este es el cuarto día después de que pusimos a secar nuestras hierbitas y así se ven que se deshidrataron completamente y ahora vamos para una fase que a mí me encanta que es el etiquetado por acá tengo pues como unas etiquetas que son adhesivas pero ustedes lo pueden hacer con cinta para ponerle el nombre tengo unos frasquitos reciclados bueno esto es un tema de gustos pero a mí me gusta guardarlas con el palito cierto hay que tener mucho cuidado porque como están bastante secas cualquier acción que uno realice puede quebrarlas entonces a mí me gusta guardar la ramita completa ustedes después de esto es como venden los condimentos ustedes pueden pasarlos por una licuadora o por un procesador a mí me gusta guardarlas así entonces y así estaría lista nuestra 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 deshidratación ahorita vamos a ponerle como un sticker citó para ponerle el nombre y le vamos a poner el nombrecito con tiza para poderlo identificar y así queda y así queda y y y y y y y y